El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó ante la difusión de un video en el que aparece otro de sus hermanos recibiendo dinero en efectivo supuestamente para su partido. En las imágenes aparece Martín López Obrador recibiendo 150 mil pesos equivalentes a 10 mil dólares en el 2015 de la mano de David León, el mismo funcionario que le dio dinero a su otro hermano, a Pío López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera. Creo que la intención es perjudicarme o tratar de perjudicarme. Es la campaña negra de siempre. Según la información sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David León y mi hermano. También decir que si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Como ya existía el video anterior de mi otro hermano, se puede acumular y que la autoridad, en este caso la fiscalía, o si tiene que ver con lo electoral, sea el tribunal el que resuelva. López de Mola debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino, que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa con Red de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente. Por su parte, David León aseguró vía Twitter que los recursos mencionados fueron a título personal, producto de sus ahorros y con motivo de un préstamo. Gracias por informarte conmigo y recuerda seguirme para no perderte las noticias más importantes. ¿Qué opinas tú de este caso? Hasta la próxima.